hola amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo de reparaciones múltiples en el cual les vamos a enseñar cómo reparar los amortiguadores ya ven que de repente se les vence un pequeño corcho que llevan aquí en el interior es como tipo poliuretano esta es una lavadora willpool normalmente éstas salen un poco defectuosas de los amortiguadores empieza a sacudirse la tina entonces debido a eso de que se vencen los corchos de los amortiguadores es por eso que empieza a sacudirse ahorita les vamos a enseñar cómo repararlos aquí pues ya tenemos este amortiguador les voy a mostrar cómo quitarlos aquí como pueden observar aquí está el orificio entonces lo que tienen que hacer es inclinar la lavadora y meterlo por ahí ya una vez que lo hayan metido por ahí ya lo pasan por el orificio este de arriba y lleva esta pieza tiene un seguro la cual hace que se sostenga y así es como se quita un amortiguador bueno vamos a dejar esta pieza por aquí vamos a pausar el vídeo para mostrarle la herramienta que vamos a utilizar para reparar estos bueno amigos aquí estamos de nueva cuenta aquí lo que vamos a utilizar es un cuchillo recuerden que tengan mucho cuidado cuando utilicen esta herramienta vamos a utilizar el taladro con la broca de 5 octavos vamos a utilizar yo en este caso estoy utilizando un tubo de cobre al cual le saque filo aquí en la punta para que para poder sacar los empaques estos empaques los pueden encontrar en las ferreterías se los venden por metro se puede utilizar para hacer empaques para abridas y diversas otras cosas ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer esto bueno vamos a bajar un poquito el taladro me voy a colocar este guante de malla por seguridad para no cortarme ustedes si tienen otro equipo de seguridad pueden utilizarlo para que no se vayan a hacer algún daño por ahí vamos a utilizar estas pinzas de presión para sostener el empaque y aquí simplemente lo que vamos a hacer es esto voy a colocar el pedazo de tubo con silo y darle vuelta girar para un lado y para otro voy a utilizar la mano recuerden que es muy riguoso también hay que tratar de ponernos equipo de seguridad como pueden ver ahí logre perforarlo ya ahora vamos a sacar el pedazo con un pequeño desarmador ahí lo tenemos ahora vamos a utilizar las pinzas ahí está posteriormente vamos a utilizar nuestro taladro con el cual le vamos a hacer un orificio el puro centro yo aquí tengo otro tipo de empaque miren hay de dos colores o tal vez de más colores este negro este es de otro color como les digo como les digo lo pueden comprar en las ferreterías aquí vamos a darle lentamente para para perforar el empaque vamos a hacer un orificio ahí lo tenemos miren, observen ahora lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño corte a un costado ¿para qué? para poderlo meter a la varilla del amortiguador aquí yo a este amortiguador ya le había colocado uno pero solo les pongo la muestra nomás para mostrarles lo bien que funciona esto estos amortiguadores llevan como un tipo de corcho, como poliuretano que como pueden observar miren está totalmente vencido ya y es por eso que la lavadora empieza a agitarse mucho porque ya está vencido el empaque entonces como pueden observar ahí yo le metí uno ya le vamos a colocar el siguiente de esta manera y lo bajamos hacia el interior ahí se darán cuenta lo ajustado que queda con estos empaques y ya su lavadora dejará de agitar observen con con atención lo ajustado que ha quedado miren realmente es impresionante ya ustedes ya no podrán batallar con esa lavadora que se las agita mucho esta marca normalmente viene defectuosa de esta parte de los amortiguadores le vamos a quitar este que realmente está muy dañado para que lo queremos ya no nos sirve vamos a hacer el otro para que vuelvan a ver de nuevo con aquella facilidad que lo estamos haciendo un técnico ¿cuánto te cobraría por repararte esto? tal vez te cobra unos 1500 solo por reparar los amortiguadores las tarjetas de estas lavadoras salen carísimas entonces nosotros mismos podemos hacer este trabajo vamos a hacer una disculpa amigos porque lo he cortado por el otro lado del tubo vamos a cortarlo por el lado que le saque fino porque si pueden observar me quedo un poco mas chico vamos a cortarlo bueno ahora le haremos el orificio como el otro vamos con el taladro vamos a cortarlo 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 no olviden compartir para que mas personas conozcan este tipo de reparaciones y pues al mismo tiempo que se ayuden para que no gasten tanto por ahí si les gusto el video si nos gusta regalar un like se los agradecemos mucho es un honor para nosotros presentarles este tipo de trabajos muchas gracias a todos y que Dios los bendiga vamos a cortarlo vamos a cortarlo